Bienvenidos a un nuevo video chavales He visto que están algunos suscriptores Mios online Que no tengo en la llamada pero bueno creé de 3 A la próxima porque a lo mejor se va a unir Alguien más pues voy a poner de 4 Porque tengo unos 5 o 6 online Pues nos vamos a ir Pegando a que ellos no saben Pero ellos siempre pegan Pues nos vamos a pegar al full Así será el video Voy a ir creando salas Se van a ir uniendo los suscriptores Y vamos a ir pegándonos Divertirnos y todo eso Ay Es que a mi me gusta pegarme Porque a veces me salen unos super bunch Que sale volando el chaval Como este pero todavía mucho mejores Y es que Esos tipos de videitos yo creo que Os gustan mucho no Cuando nos pegamos porque eso mola tanto Los super bunch esos increíbles Yo quiero ir Por este que no entiendo Porque no pega Puf Venga para el lobby Si claro No Yo creo que no tiene motos especiales Puede ser Se va a morir No No te mueras bro No quiero terminar la partida Con rápido Y también chavales Voy a ir probando Trucos locos Para eso También Por ejemplo Mis suscriptores están online Vale lo aprovecho Mirar uno Joder que le haga No No me salió Tenía que ponerme un poco más a la izquierda Pero luego lo vamos a A probar otra vez Porque No sé si conocéis un truco Que se llama Melo Ahora voy a poner De cuatro Y ese truco Me salió Cuando lo intenté A la primera Chavales Y sin pasada Pues lo quiero hacerlo otra vez Pero en vídeo Porque cuando lo hice No estaba grabando Pero ahora Vamos a ver Si consigo Hacer algunos trucos Porque también estamos Para pegarnos Para hacer trucos Yo no entiendo Por qué no se unen Todos los otros Pero Muchachos Unidos Ay yo no entiendo Pero le voy a dar a jugar Muchachos Ah bueno chicos El otro no se ha unido Pero se ha unido Uno que se llama Sin yo no sé Si lo tengo en amigo Me aparece que sí Pero Yo por lo menos De su nombre Tipo A lo mejor Me suena un poco Pero tampoco mucho Pero vamos a pegar Nos voy a intentar Un protip Con el pincho Loquísimo También El Melo A lo mejor Después Al final El Roma Y muchas cosas más Ya después Ese es un vídeo De locuras A ver Está por aquí Ah vale Me creía que se había muerto Pero era el bot Parecía que se estaba Siendo salvada Bro O soy yo Que estoy loco De la cabeza Porque vi Que estaba haciendo Un doble salto Así de una salvada Que estaba así Y pum Pero no llegó No sé Raro Buah 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 Que insanidad Nah Ya se ha muerto Tío El otro No te voy a pegar Porque quiero probar un truco Oh Te voy a pegar La última vez Vale Ya está Ya no te pego Ya no te pego Tranquilo bro Que ya no te pego Aquí hay varios trucos Que se pueden hacer Epiquísimo Pero no los voy a hacer Porque ya me lo hice Varias veces en mi vida Y no quiero arriesgar Y quiero probar Aquel truco No Aroma Todavía no vamos a hacer Bro Sobrevive Que malos son Tío Ah Justo salió Aquel bloque Venga chicos Pues ya estamos A ver si los muchachos Nos mueren Tío Yo no entiendo Que pasa Bro notaría Que es que quiero Intentar un truco Después Es que él no lo sabe Porque ninguno De esos Está en llamada Son solo Escriptores Que están online Y ya está Lo notaría Es que Yo creía Que estaba Haciendo la salvada Pero es que Si a él Ni se salvó Antes ¿Cómo crees Que se va a hacer Una salvada Bro Bueno Salvada lateral Imagino que Si la sabrá hacer Por lo menos Pero A lo mejor La del medio No le saldrá La primera Que no se muera Nadie Por favor No Todavía no salen Es el bloque Uf Bro Que alto Salió Volando A mi Eso me salió Una vez Pero Me salí volando Todavía más Así Muchísimo Que me quedé Como medio minuto En el aire Os lo juro Muchachos Pero ¿Por qué no hago Doble salto Y después Meto pelota Que me daría Tiempo a hacer Todo Joder Tío Que me entra A la cabeza Tío Estoy intentando Cosas raras Y al final Pasa esto A ver Si sobrevive Este No Yo ya me salgo Solo quiero ver Lo que hacen Nada Están haciendo Lo más normal De todo Pues yo voy a salirme Voy a crear otra sala No, no, no Voy a quedarme con esa skin Porque si no pongo la de Dumbo Ni veo mi skin Para hacer algunos trucos Pues venga A ver si se unen Los muchachos Para hacer algunos No, por ahora No super bans Pero trucos Venga chicos Ahora estamos Con los muchachitos Para hacer Truquitos Primero así Porque una es la del medio Pues tenemos que tenerla preparada Claramente La del medio Que la del pincho Que os estoy diciendo Es la del medio Ya la veréis Por eso Que los muchachitos No se mueran Y yo también Que no haga ninguna tontería Bro, muévete Vale Al bot le puedo pegar Pero no te mueras Para los de arriesgar No, no voy a atravesar Por atrás Porque no voy a hacer Atravieso Y me he llegado a morir Tío ¿Cuándo salen esos bloques? No, tío Madre mía Solo salen los papis Bueno, pero quiero que salgan Los que quiero yo Pero, bro Y ese se arriesga Y encima No se la hace No, pues ahora Que aprovechamos Que ese también se ha caído Hacemos el melo No, y no me ha salido Bro A él tampoco le salió Porque directamente También se cayó Pero, bro Yo no entiendo No sé cómo me salió Si era porque estaba En la En la derecha Pero es que ahora No me quiere salir Pero el día Que no lo grabé Me salió la primera Sin saber cómo se hace Tío Eso era un tiempito atrás Aunque ya sabía Que existía Antes lo probé Pero era la única vez En el día Que lo probé Y me salió directamente No sé si el chaval A aquel se va a unir Le vamos a esperar un poco Él ha ganado la partida Pues tenemos que Semberarnos un poco Oh, vale Ahora entra Bueno, chicos Pues ya estamos Solo siempre está Un bot en la partida Espera ¿En otro caso? Ah, no le di No sé si Arriesgar Ahora ya Con tanto Otro Porque yo estoy Esperando que Lleguen los pinchos Yo no voy a hacer El de los pinchos Luego el melo Y luego el drama No El chaval A aquel se ha muerto No me la creo Mucho bellaco De eso se trata Bru Se me jugó el salto ¿Cómo atravieso? Ah ¿Vale? Madre mía Lo atravieso Bru No te mueras Por favor No te mueras Pero Chavales No No sé si Entrará a su sala Pero voy a Aclarar a la sala Pero yo no entiendo Chavales Estoy intentando Hacer trucos Mariesco Pero encima No es mi culpa Porque se me Bugó el salto Bueno, chicos Pues estamos En otra Yo no sé Qué está pasando Con nuestras vidas No Tick Back Venga A ver si ahora No se me voy a Vale Ok No bro Que solo queda un bot No me lo creo No Es que No Bueno, chicos Ahora estamos Pero solo se ha unido Este Yo no entiendo Completamente Nada De los muchachos Que se mueren Te rato Pupu No, mira Pal botaca Pal botaca Ay No me la creo Vale Así será Más o menos El Melo Ponerme por aquí Y luego Será así Se ha muerto Es más o menos Eso Pero no me sale Venga, chicos Ahora estamos Ay, venga Ahora son dos Porque ahora Se está uniendo El que se llama El cambiazo Venga Pues le podemos Pegar al botaca Pero no Claro Déjale quieto Al botaca Déjale quieto Ay Me voy a morir Yo solito No, no Si quieres Pégame Me da igual No me vas a matar Uy Pero Chavales Esto está Totalmente Bu Yo no entiendo Qué es eso Pero literalmente Así Del nada Ah, no puedo Ver el mapa Me pasa eso Que me hace un doble Salto para atrás Cuando quiero hacer Salvada Venga, chicos Ahora estamos Como que puse De dos Pero si puse De cuatro Oh, entonces ¿Por qué está de dos? No lo entiendo Pero Venga, ok Al final Se unió El que se llama E.R. Luciano Lo primero Quiero probar El Zorotip De dos Pincho La última vez Casi me salió No es una salvada Donde está Un pincho encima Pero solo quiero Una encima Por favor No, todavía no son esos A lo mejor Después de estos Sale lo de tres bloques Venga, labirinto Venga, bro Dime tú Cuando saldrá Toma, ahora No los trampas Por Me salió Me salió Encima con los bloques Dos rotos Mirar esto No Vale Mirar esto Ahora Ah, si me hubiera salido Pero hostia Me salió El del pincho Por el minuto No sé Trece con quince Voy a poner Que es Trece con quince Para meterle Poncho Ahora vamos a probar El Melo Venga, pues ahora A ver Si nos sale El Melo Chicos Porque me salió Solo una vez Bueno Más veces me imagino Pero Tipo salió Sin patada Y todo Así muy chill Una jugada Súper Súper Insana Bro Para De pe Jugar Aguar Lo que me pasa Y Bro No consigo atravesar Y No consigo atravesar Me lo paró El taxi 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 Me lo paró Que cosas tan insanas Ah, que trucazo Doble salto rapidito y mirar Y ahora esta hora Venga, ahora el melo No Tenía que ponerme un poco más para la derecha Creo yo Si no, no llegaba ni nada No sé, a lo mejor tenía que hacer el doble salto antes No sé, pero ahora vamos Ah, que está el milán online, ahora le voy a llamar Venga chavales, ahora toca el melo Ahora está también el milán Por si acaso yo este skin me la compré Por 375 gemas Ahora mi No, 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 bro Por ahora podemos pegar puños Pero cuando salgan bloques En las escaleras pues no me pegues Porque voy a intentar un truco Pero por ahora, ostia Por ahora me puedes ir pegando Pero cuando salgan escaleras déjame ¿Vale? Tengo el puño como yo, malo Con un dedo coagulado Puf, ah Solo Una mentira, por un amigo Puf, ah ¿Cómo? Ostia, bro ¿Cómo volaste? Y si me Imagínate que me pegas con un super punch y me matas Imagínate No, te queríamos que me matas Ah No No No, 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 pero Pero, bro Yo, yo, yo Metí el baile y no se me activó Venga Adivina mi skin Adivínala ¿El puerco? No La skin del humo Ah Tú también la tienes Yo no lo sabía Yo me la compré ayer por 5 euros Bro A que te dije que creé un mapa Que estaba creando Mira Te voy a decirlo todo Creé un mapa super divertido Donde Más o menos Yo me lo pasaba en 5 minutos No era tan poco difícil Pero era muy divertido Muy creativo Y al final Se me estaba bugueando Y me ponía que Hay un error Y que vuelva a intentar Porque quería O guardar O salirme O publicar No me dejaba Pues me salí del juego Eh Y después de salirme del juego Pues ya no tenía el mapa Claro Y también Me paró De lo de Ya no puedo crear mapas Y tengo que esperar otra vez Yo no sé Como Como que Como que cuando yo le doy el puño Como que se me pudiese Me dar para Ah Bueno A mí también Varias veces Me pasa esto Pero Es un tipo La mayoría de las veces Soy yo el que le doy mal Hay veces que no me están dando el puño Sí A mí A mí ahora muchas veces No me funciona El bailo O La pelota Estaba grabando un vídeo Y en todas las partidas No me funcionaba un emote Y creo que te pusiste Las mismas pisadas ¿No? Ah Sí Ah Ah vale Ok Ahora es el truco Ah Casi me sale Venga chicos Haz una salvada lateral Para nosotros Estoy grabando Venga Ahora haz La del medio de tres Puedes utilizar patada Ay Ay No Dos bloques Y un pincho No Hice la de que hay cuatro bloques normales Pero esto es fácil Yo me hice Una que tiene Un par de bloques Y una Y encima Tiene un pincho Y Y Y Esos tipos Fueron los primeros En morirse En el anterior Sí Sí Es verdad Es que son malísimos Mira Viste lo que yo sea Ay no Atravesé Atravesé Uy casi te la haces Bro yo atravesé Diecinueve Cincuenta Diecinueve Cincuenta Sí Mira tú eres diecinueve Y yo digo cincuenta ¿Te parece? Vale Ah Yo cincuenta O tú diecinueve Yo diecinueve Tú cincuenta Ok El que Puede ser que tú eres diecinueve Y yo cincuenta Ah vale Ahora Ahora A ver La E3 Es un Nah bro Pero yo no entiendo Como los chavales lo hacen A mi me salió solo una vez A la primera sin patada Fuera de vídeo Nunca más me salió Chavales Es que realmente Aquella salvada También es aburrida Pues yo no lo voy a hacer Lo que voy a intentar Es hacer A lo mejor El Roma O algo así Sí 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 Me espero Me espero Voy y atravieso Pero yo también me eché Un poco Tampoco mucho Pero me eché Un poco para atrás Me esperé El último momento Para hacer Nah bro Venga pues Por ti Mira lo que voy a hacer Por ti Por ti No me pegues Sí 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 bro O muerto Pero Yo no sé si contarlo Uuuu 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 ¿Quién? Si es más fácil Venga manco Ay que tú tienes Esa skin Hostia Bro ¿Tú de dónde Tienes todo eso? Ah Yo creía Que te estaba pegando A ti Y era Luciana Ah que eras tú No me digas Madre mía Soy más tonto Que tontini Madre mía Lo tonto Que soy yo Es tipo Terea Sí Ah Vale es que yo estaba pensando En otra cosa Pero ahora ya no van A salir esos bloques Espera Voy a hacer algo Vale Vale Me parece Me parece ¿Cómo que no? ¿Cómo? Otra ¿Cómo que no? Ahora estará el pincho Otra No te va a salir Esta de doble Esto sí que no ¡Naaa! Estoy viendo Un short Madre mía Pero me parece que Lo hizo queriendo Bro Que rata No me pegues Voy a intentar una cosa El Roma De tres bloques 23-20 23-20 23-20 23-20 Acuérdate de Yo de 23 Y tú de 20 Pero mal Si ya estaba poniendo 19 Y yo 50 No Esto ya lo apunté Yo 23 Tú 20 Vale Acuérdate de 20 Yo de 23 Muy buena Esa tal vez Está de tipo buena ¿Eh? Las pincho Ah sí Ah no Bueno chicos Pues ya estamos Ahora Que sigo sin intentarlo Ahora lo que voy a intentar Es el de Roma De la derecha Si sale de la izquierda No porque si no Es imposible casi Pero vamos a hacer primero El de la derecha No me pegue Bueno Si quieres pegarte Pues Uy Te comes los pinchos O los láseres Ninguno Pero 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 No me da el tuyo Vale No Mira Ah Mira lo que voy a hacer Me salió Es el Roma Ok No 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 El Roma no es eso Solo lo probé Porque te habías muerto Chavales Ah que no has entrado No me sale error Me sale error Vale Vale Voy a crear de 5 Pues chavales Voy a contar una cosa Realmente Esta salvada Literalmente Es la más difícil De todas Es hasta más difícil Que Roma Porque un youtuber Graba videos Donde todos lo intentan Y a nadie le sale Y a mi me salió La primera Sin intentar En mi vida A la primera Madre mía Chavales Soy buenicio Pero es que Si no me hubiera Puesto clasificado Se vería mejor Pero aún así Me la hice Y tranquila Aún así Me la haría Sin patada Pero a quien A quien Con quien estabas A natan A natan Ok Le hice una rebotada De mi callera tercera De mi puño Que lo mandé a volar Uuuu 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 Digo y voló Ah ya tengo Yo no tengo Un buen igual La patada Y el puño Yo no te veo Ni con ese Quinta de uno Ah Lo que No se tenía Que haber hecho Salvados Pero Bro Yo no te pegué Porque no quiero Que te mueras Porque no hay Más personas Bro Háztela Por favor Vale Pues claro Yo no tengo Mía de las salvadas Sí, sí, sí Pero a veces Me das miedo Bro No me das miedo Como una cosita de agua Se que pica Ah, en serio Mejor Mejor que no estaba grabando Todavía mejor No, no te voy a matar Cuando se había De una salvada Ah, vale Ok, ok ¿Cómo que a ver, bro? No te arriesgues, tío Venga, venga Venga, chicos Ahora estamos Venga, chicos Ahora estamos Venga, chicos Ahora estamos No te arriesgues, tío De una transparencia Te salve, literal Te salvé, ya que no está pasando un resalquí. ¡Naaa! ¡Uy! ¿Quieres decir el ruquiño? ¿El qué? No, estoy pesado. ¿Es que maté al ruquiño? ¡Ah! Tranquilo, bro, ve para adelante. No, no es este. ¡No! Venga, chicos, ahora estamos. Ay, bro, ¿a dónde me fui? ¡Ay, ay! ¡Me salí de la partida! Es que me salí del juego por un momento y los bloques fueron a mil kilómetros y literalmente me salvé, bro. ¿El qué? Yo voy... Me voy de la... Me voy a salir con mis familiares a las... por la tarde. O sea, no tengo tanto tiempo. No, no, yo también no tengo mucho tiempo. No voy a mentir. Yo entreno. No, no. Ok, bueno. Qué rico, papi. Ok, no suponía. Uy, voy a atravesar ¿Estás atravesando? ¡Ay, no! ¡No! ¿Te preocupes ahora? No, de dos ¿Ahora me pasa que tú tienes puesto de ti? Ahora puse de dos ¿Se fue uno de los medios? ¡No, bro! ¡Dro! Venga, chicos, ya estamos en la última partida ¿El qué? El sábado, uno de esos dos Eh, creo que no Que él solo hace de ir al tercer bloque como yo ¿Pero qué haces, bro? No, 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 no Dish and the french and the bean ¡Punchy, guau, guau! Sayonara Vente pa' acá, acá ¡No te creíste! ¡Wii! No sé qué es lo que hice, pero ok bro milan 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 vale vale no quiero bro que te dije que no me pego no habías dicho que era tu última partida pues lo era pero no estoy muy convencido para volver a entrar bien bro pero fue una locura hicimos 140 oleadas pero en una saltamos los dos a la vez y yo le hice body el se murió no bro si los dos saltamos a la vez y él también me hizo body pero yo no me caí y él claro él siempre falla la salvada bro no no siempre pero me ha decepcionado como puedes fallar en aquel momento la salvada en 140 oleadas si bro bro pero lo hice a posta te lo juro ahi oh otra vez otra vez solo me sale solo me sale y sale a todos me equivale 33 20 dice que soy el mejor amigo suyo que jugó a la estambul no 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 si yo te confío claro yo hasta me creo que soy el mejor del mundo bro no 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 yo creo que eres el mejor no espera espera a ver si me bajo no no me va a dar tiempo a ver si te sale la del medio o no si vale bueno te había rompido no tenía que hacer no milán vale no me la creo y es que la falla bro como que hacer 140 oleadas o más es difícil es verdad somos dos personas fuéramos tres y ya 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 bueno ya pues siempre era así Joey hay una vez al año o se hizo la salvada del año Mucho peor que el Fabio, entonces. No, es mucho peor que el Fabio. Ah, mucho, mucho. Hostia. Sí, es que esa es una salvada del año. Yo no sé ni cómo. Y esa salvada es la de la quina. Madre mía. No me da, creo. Venga, chicos, vamos a terminar por aquí porque queremos hacer World Record, pues dejar vuestro fuerte, en el caso, suscribiros con la campanita. Nos vemos en la próxima y chao.